Gente, sean bienvenidos a las Pixel Noticias de esta semana El día de hoy me tocó dar las noticias a mí Sí, hiciste berrinche de que te andábamos robando el canal No De tu trabajo, quien sabe bien Es mi turno, el día de hoy así me tocaba, tocó la ruleta No, dile a la gente que hiciste berrinche Pues sí, güey, no manches cuánto tiempo me ha costado años de trabajo, años Esta semana Nintendo hizo una transmisión para darle más información sobre su nuevo Smash Bros. Ultimate Vamos a recopilar la info pero con musiquita de Mario 64 así en la musiquita de carreras Pa' que no se nos haga tan largo Simon Belmont de Castlevania le entra ahora a los guamazos Equipado con su Vampire Killer Podrá emplear varios editamientos como el hacha, el lago bendita y el boomerang en forma de cruz Richard Belmont entra como peleador eco Es decir, un peleador que cuenta con la gran mayoría de los movimientos de Simon Con una que otra diferencia También tendremos como escenario el castillo de Dráculas Donde aparecerán momias, hombres lobo y hasta el Dráculas Oye, ¿y el chiqui Drácula no va a aparecer? Porque ese también es bien malo y es vampiro No, niño, no ¿No? Por cierto, este escenario contará con aproximadamente 34 canciones de la saga Castlevania Hablando de musiquita, Sakura ya anunció que este Smash incluirá casi 900 melodías en total Y por ello se integrará una opción para poder usar nuestro Switch como un reproductor musical Para escuchar estas canciones en modo reposo Hay más información así que para resumirla más rápido Pongamos la cancioncita de la estrella de Super Mario Para nosotros también ir más rápido Como peleadores eco tenemos un Daxamus y un Chrome Con casi los mismos movimientos que Samus y Chrome El título incluirá 103 escenarios diferentes Donde veremos a New Dog City de Super Mario Odyssey Podremos activar una función donde el escenario se transforme en otro en medio de la pelea Contaremos con escenario único de entrenamiento Que nos ayuda a medir hasta donde saldrán volando a los oponentes Nuevo modos de 3 contra 3 y 5 contra 5 Acá para armar peleas como los Kino Fighters Se podrá restringir la elección de personajes seleccionados previamente Y activaremos una barra especial parecida a los Street Fighter Para hacer un Final Smash un poquito más seguido pero menos poderoso Aquí hay un modo extra en el menú pero de este no quisieron hablar Tendremos más personajes como trofeo de asistencia como Acero de Mega Man X Rothalos de Monster Hunter Knuckles Grey Fox Y Shovel Knight Y algunos Pokémon más Todo terminó con King Roll Que ya le entra a los guamazos Véalo Véalo Oye nomás por curiosidad Al Waluigi no lo van a meter todavía o si No entiende que no lo van a meter Entiéndelo ya Lo siguiente va a sonar a Choro Pero neta neta que no lo es En el Evo 2018 Namco sorprendió a los fans de The Walking Dead Ya que anunció que Negan Le va a entrar a los guamazos Aún se desconoce exactamente Cuál será el estilo de pelea del villano O para cuándo podremos jugar con él Pero el director de Tekken Aseguró que próximamente revelará más detalles Lo que sí se aseguró Es que el personaje estará disponible Para comprar y descargarse En todas las versiones del juego Ah sí cierto El director también confirmó Que Ana Williams y Lee Wollong Formarán parte del siguiente paquete De temporada para Tekken 7 Para que no se nos pase el dato Ahí se los dejamos ¿no? Lo más carijo del asunto Es que aquí en el Team Fedelobo Como que no teníamos tantas ganas De darle al Tekken Pero ya con el anuncio del Negan Yo creo que yo sí me lo compro ¿Tú qué dices? Sin dudas Sí, también con los de Sticks Con los de Sticks Ese sí la neta Ya valió ya Llegan más personajes A los de Street Fighter V Saga termitaño Y con tigre incluido Llegan las peleas También le entra un chavo así Como que se llama allí Como que se parece a un expresidente Que absorbe los poderes de la tierra Así para volverse así Bien macho Bien fuerte Neta Puedes comprar y descargar A cada uno de estos personajes Por 6 dólares O puedes comprar el pase de temporada Por 30 dólares Recuerda que también puedes comprarlo Por 100 mil monedas de juego Pero es mejor gastar Yo creo ¿no? Esta semana Rockstar Al fin dio su brazo a torcer Y nos dejó ver por primera ocasión Un poco del gameplay Del anticipado Red Dead Redemption 2 En esta secuencia de gameplay Podremos ver la evolución De varias mecánicas de juego Con respecto a la primera entrega Y la variedad de lugares Que podremos explorar Dicho video solo muestra Gameplay de la campaña Para un solo jugador Pero se espera que muy pronto Debute el primer vistazo Al multijugador en línea Hace algunos días Ubisoft lanzó un comunicado especial Diciendo que Child of Light Llegaba a Switch Este 11 de octubre No solo ese También Valiant Hearts Llegará el 8 de noviembre Al Switch Pero lo interesante De esta noticia Es que el director De Child of Light Como que Tuitea una imagen Así medio misteriosa En esta imagen Podemos ver Una notita de papel Donde se lee claramente Child of Light 2 Hasta este momento Ubisoft no ha declarado Nada al respecto Pero si el director Del juego Tuiteó esta imagen Así de Child of Light 2 Pues es obvio Que se traen algo Entre manos Habrá que esperar Para ver que nos dicen En algunos meses Semanas O no sé cuándo Playstation ha vendido Más de 500 millones De consolas Desde que inició La industria Hasta estas épocas Y por eso Ha decidido festejar Con una edición especial De Playstation 4 Pro Esta edición limitada Cuenta con un disco De 2 teras Una Playstation camera Un control Y un sistema Así azuloso Con transparencia Así de azul De polo En la imagen Playstation Latinoamérica Ya ha confirmado Que dicho sistema Se pondrá a la venta En nuestra región Pero no han confirmado Cuál será el precio oficial En este territorio Las preventas En diferentes tiendas Especializadas Comenzarán la siguiente semana Y se espera Que el sistema Se ponga a la venta A finales de agosto De este mismo año También se vendrá Por separado El puro control Con acabado traslúcido El cual igualmente Llegará a tiendas A finales de agosto Cabe aclarar Que tanto la consola Como el control Serán piezas Bastante limitadas Así que mantente Muy al pendiente Si realmente te interesa Comprar estas piezas Conmemorativas Por fin Tenemos más información De Doom Eternal Gracias a la QuakeCon Que se llevó a cabo Hace unos días Pura gente rica Fue por allá Por eso yo no me aparecí Aquí podemos ver Más sobre la secuela Que se estrenará En 2019 Más acción Más balazos Y acá Gráficas bien chidas Mírenlo Mírenlo El juego saldrá próximamente Para Playstation 4 Xbox One Nintendo Switch Y PC Vela ahorrando Para tasajear demonios Otra vez Bueno gente Hasta acá dejamos Las noticias De este canal Recuerda que aquí Nos vemos en esta sección Cada sábado El siguiente No lo voy a presentar yo Ya saben que nos vamos rolando Lo puede presentar Erune Lo puede presentar El Memo La Nadias Lo puede presentar Chabelo Lo puede presentar Mijares Y estamos en pláticas Para que venga aquí Este Luis Miguel Fede no seas mentiroso Leta va a venir Un primo Se lo encontró Un primo Lo conoce Es su vecino En Morelia Y le va a decir Muchas gracias a la gente Que nos sigue apoyando En Patreon Si ustedes no saben Que andamos haciendo Por allá Te dejo el link En la parte De la descripción Donde más o menos Hay un videito Explicando de que se trata Ahí subimos contenido Que es exclusivo Para la gente Que nos apoya Para los que son Nuestros patroncitos Contenido que no vas a ver Ni aquí Ni en ninguno De los demás canales Así que ve Apóyanos Porque se pone bonito En la parte de abajo Te dejo mi Twitter Facebook Y mi canal De Twitch Nosotros somos Pixel Teca Muchas gracias Bye Bye